A la capital de la cumbia, vamos adelante Y para ti con sabor, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Te busco y no te encuentro, Johncito Solís Amada mía, escucha esta canción Y la voz del sentimiento, Juanso Peña La voz de oro, que este día 19, domingo 19, está de cumpleaños Porque cuando sé contigo yo quisiera Todo el tiempo del mundo te tené Para mí, nuestro amor es inmensamente Amada mía, amada mía ¿Dónde estarás, amada mía? Amada mía, cuando te extraño Y ahora El sentimiento, hecho canción En la voz de nuestro amigo, Juanso Peña Brindo una copa de vino por mi vecino Porque sé que anular tu divino Amada mía, no me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo Porque te amo Ahora te quiero Solo a ti Porque te amo Porque te amo Ahora en el mundo Solo a ti Y ahora en el mundo La gente de todos los barrios Y mi gente del Agustino Con sabor La gente de Pasaje Lourdes Brindo una copa de vino por mi vecino Que se quede a tu lado todo divino Amada mía, no me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo A lo que quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo A lo que quiero, solo a ti Marina Benzabel, los amores míos y días Para la vecina Rosa Dona Luis Canzador Dona Quero, que canciones Y que tan rapillete de canzones Harán pasar esta tremenda tarde Para toda la gente de San Juan de Urigan Para Brisa Y que suena, que suene Para Chamo, Coyote Que falta yo, Solín Hoy por ti me decidí A dejarme ya de ti No me verás Jamás ni rotar Tu casa, tu calle, tu barrio Nunca más No me verás Jamás ni rotar Tu casa, tu calle, tu barrio Si, divino se confía No me olvidás Porque te acabo ¿Quién te amará? Así como te amé ¿Quién te dirá? Muñequita del amor ¿Quién te amará? Así como te amé ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Nunca debí amarte, porque nunca me sentí bien Pero me hechizaste con tu piel Nunca me amarte como yo, que lo verá Pero tarde comprenderás y creerás Nunca debí amarte, porque nunca fui tan bien Pero me hechizaste con tu piel Nunca me amarte como yo, que lo verá Pero tarde comprenderás y llorará Muchas gracias Marina, gracias por el saco de arroz ¡Ajá! Eso, y la gente que sigue apoyando a esta noble causa Agradecido de corazón a todos los amigos Apoyan, apoyan a nuestro amigo Juan Tomeña ¡Ahí! ¡Y cómo suena! Hoy agradecido muy especialmente a la gente de las redes sociales